El Censo de Población 2020 indica que en Jalisco hay 185.763 personas con discapacidad que tienen mucha dificultad o que no pueden caminar, subir o bajar. Este grupo de población tiene de 20 años en adelante, de acuerdo con la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática, INEGI. El jueves 27 de mayo arrancó la vacunación en jornada especial para llevar la vacuna a personas que se encuentran postradas por alguna condición de salud que les impide salir de sus hogares para acudir a un módulo a aplicarse la dosis. Durante el primer día fueron visitados 35 domicilios de Terajomulco y Telaquepaque para quienes se registraron en la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, pero solo fueron aplicadas 30 dosis porque cuatro personas no aceptaron y una no estaba en casa. Las personas recibieron la vacuna anticovid desarrollada por la farmacéutica CanSino, que solo es de una dosis. Esta jornada especial inició con un registro de 174 personas que se encuentran en esa condición residentes del área metropolitana de Guadalajara. Cabe recordar que es la Secretaría del Bienestar la institución a cargo del padrón de personas postradas y la que puede registrarlas. La delegación está ubicada en la calle Lerdo de Tejada 2466 en la Colonia Obrera en Guadalajara. El teléfono es el 33 36 16 66 70. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz. ¿Por qué? SuMr.